Hola, desde el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali, trabajamos permanentemente para resolver tus conflictos. Hoy, la Red Juvenil de Arbitraje te cuenta cómo lo hacemos actualmente. Durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali ha dado un paso adelante en la generación de soluciones oportunas, accesibles y acorde a las necesidades de nuestros usuarios a través de servicios virtuales. Pues bien, hoy puedes radicar tus solicitudes y demandas, celebrar audiencias y recibir asesoría utilizando estos canales de contacto e información. El Centro también ha dispuesto herramientas para ayudar a tu empresa en esta coyuntura, como tarifas especiales de servicios de insolvencia de personas naturales no comerciantes, conciliación sobre contratos de arrendamiento comerciales, la realización de webinars gratuitos sobre métodos alternativos de solución de conflictos y la ampliación de su portafolio en los servicios de procedimiento de recuperación empresarial. Frente al arbitraje, un mecanismo eficiente y eficaz donde un tercero imparcial y calificado decide con plenos efectos legales sobre una controversia por un acuerdo entre las partes en conflicto. Se siguen prestando los servicios con todas sus ventajas y aquí te contamos algunas de ellas. Procedimientos completamente virtuales, que ofrecen ahorro en tiempo y dinero a las partes en conflicto, apoderados y demás intervinientes en el proceso. Además, reduce el riesgo de contagio del virus COVID-19. Decisiones con plenos efectos legales, ofreciendo soluciones justas y apropiadas a tus conflictos, como los relativos al desequilibrio económico que puedan presentarse en el marco de la coyuntura. Acceso más rápido y seguro a la información, pues con la virtualidad en los servicios se ofrece una mayor trazabilidad en la celebración y seguimiento de audiencias y regresión de expedientes. Y es así, como desde el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali, seguimos apoyando a nuestros empresarios en la permanencia y crecimiento de sus negocios. Recuerda, para tus conflictos nosotros tenemos la solución. Aquí somos expertos.